Aleska, nos hacen re bonita pareja tú y Clovis Estamos bailando Es viernes, lo que pasa es que los viernes se caen los viernes El día de hoy, en la casa de los famosos, Aleska baila con Clovis y Clovis está disfrutando su momento Solamente esperemos que no salga Aleska el día de mañana Clovis no sabía bailar y yo solamente tenía que estar enseñando los pasos Ya lo hice una vez y sabemos que es Aleska y lo va a poder hacer nuevamente Recuerda que también en la tarde Aleska se molestó con Aleska Porque siempre están insinuando que Aleska tiene miedo Y no la toman realmente como una persona que puede tomar decisiones Recuerda que Aleska estaba hablando de Geraldine De que es una mujer que controla y ya le había lavado el cerebro a lo que era bronca Por lo cual tenían que decirle bueno ya estuviste la semana con nosotros en la comida Como que de llégale Y bueno vemos a Clovis como te menciono disfrutando demasiado con Aleska Y lo que es la bronca le dice Aleska haces bonita pareja con Clovis y se empieza a reír Y bueno como vemos a Clovis bailando de esta forma con Aleska Le menciona estamos bailando pero bueno pues Cristian no está soportando y nos la vemos XD Así que mientras tanto con lo que le dijo la bronca de que hace bonita pareja Solamente se quedó callada Mientras tanto pues Ariana watchó a Clovis ya sabes la hermana tóxica de tiendas bailando ahí perro Posteriormente pues Aleska se acercó para ver a la nuera Y bueno pues mientras tanto lo que es Adame Le menciona la bronca que ya se va a ir a dormir Pues literalmente ya a mimir Mari Pili también se fue a dormir Por lo cual esperen que el día de mañana la única persona será Mari Pili y Alfredo Adame Después de esta guerra de la fiesta Ya que todavía están planeando en meterse a la alberca una vez que acabe la música Por lo normal suelen quitarla de 2 a 3 de la mañana Y todavía faltan una o dos horas Por lo cual bueno quieren reventar toda la noche De mi parte sería todo nos veremos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!